Sí, desconocemos la razón por la cual este tipo de notas se colocan en la mesa. No es la primera de ellas, hay muchas otras en fechas recientes, especialmente, por ejemplo, todas las concernientes al tema de la vida adulterada en su momento o al tema de la inseguridad que corrían los turistas en sus vidas o en sus personas. Que fue como una consecuencia, este segundo momento fue una consecuencia de una serie de páginas que se abrieron de redes sociales, de páginas de Facebook, donde buscaban encontrar casos similares para continuar una nota arriba que ya tenía todos los indicios de ir bajando de tono y buscaban la manera de levantarla. Esto ha sido desde hace algunos meses un tema recurrente en los medios, especialmente en los medios norteamericanos. Nos llama la atención en el medio Bloomberg porque normalmente cuando hemos seguido las notas que ha hecho han sido similares en tono. Este tipo de... El medio que lo replica directamente en... ...en México es un periodo muy prestigioso. Nos preocupaba porque había tomado esa línea, pero no podríamos responderlo, eso lo deberían responder ellos. Nosotros desconocemos las razones, lo que nos hemos dado a la tarea es aclarar la situación, darles información pertinente, enviarles estadísticas, enviarles datos. Hoy en la mañana les enviamos un informe de cómo vamos en el Estado, cómo de alguna manera sirve, en su criterio, tener información muy concreta. Gracias. 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 Gracias.